que yo tengo la vida resuelta. Ah, si no lo había puesto en vivo. Todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Esta es una creencia que a veces genera molestia, porque cuando tú dices, es que no sé, pero todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta y eso te genera cierta ansiedad y te genera como cierta rabia y con esa creencia usa el asistente de pantalla de bloqueo. No se puede actualizar el feed porque se probó un error. Tengo un error de conexión en Instagram. Prueba la conexión, se produjo un error en la transmisión. En fin, bueno, aquí un día funciona en Facebook, otro día no funciona. Tengo un problema de conexión en Instagram. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Se produjo un error de transmisión en vivo. Se produjo un error con tu transmisión. No está funcionando Instagram. Vamos a apagar. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Instagram no está funcionando aquí en mi celular. Entonces, vamos a hacerla por acá, por Facebook, solamente para trabajar esta creencia. Hay una cosa que es muy importante y es que... La ley de la creencia. Existe una ley y esa ley a mí me encanta porque en el primer libro que yo escribí, escríbeme ahí, por favor, la ley de la creencia. Vamos a trabajar hoy la ley de la creencia. Marimelda, ¿y qué es la ley de la creencia? La ley de la creencia es que tú materializas lo que tú crees, no lo que tú piensas, lo que tú deseas. Tú materializas lo que tú crees en tu corazón. Entonces, si tú crees que todo el mundo piensa que tú tienes la vida resuelta, es porque... Hay una frase también que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tú estás pensando que tú, que todo el mundo piensa que tú tienes la vida resuelta. Entonces, como tú piensas eso, no recibes ayuda de los demás. Los demás, cuando tú pides un favor, no existen, no pueden. Y todo el mundo, digamos, quiere sacar provecho de ti. ¿Cierto que eso piensas? Porque con esta creencia tú estás en una energía de víctima. Estás en una energía de... Es que todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Entonces nadie te ayuda. Y entonces todo el mundo te pide favores. Y entonces tú tienes que solucionarle la vida a todo el mundo. Y a ti nadie te la soluciona. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Póngame esa frase ahí que es muy importante. Resulta que... A ver, vamos a... Yo necesito, para poderme concentrar, yo necesito escribir. Vamos a ver. Denme un segundo que también necesito sacar algo que tengo por acá. De mi libro. Estos cinco libros, espérenme. Tengo que mostrarte algo. Por sus frutos los que están... Es estar pendiente de lo que piensan los demás también, claro. Es salirte de tu centro. Es que todo el mundo piensa... Mira la actitud. Mira la actitud. Fíjate, y es muy importante que mires cómo el cuerpo se llena del bioquímico, del estrés. Mira. Te voy a decir, esta creencia... Esta creencia... Esta creencia te lleva al estrés. ¿Por qué razón? Fíjate como cuando tú dices, es que todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Fíjate que tú actúas con rabia. Fíjate que dices, es que yo no sé, pero todo el mundo... Todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Entonces, tú no crees que tú tienes la vida resuelta. Y mira que actúas, y lo digo que actúas, porque es que yo aquí me estoy observando. Yo no tengo el espejo, porque el espejo se me quebró ayer. Pero yo sé, y estoy aplicando la técnica de la intención, la atención y la observación. La técnica A, la técnica I, A, O. Es que tengo que apréndemela así. Vamos a ver. Vamos a aplicar la técnica intención, la técnica de la atención y la técnica de la observación. I, A, O. Vamos a aplicar esa técnica. Entonces, yo en este momento estoy aplicando esa técnica. ¿Por qué? Porque mi intención es reprogramar esta creencia que dice, todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Esa es mi intención. Y ahora me estoy prestando atención en cómo es que actúa mi cuerpo cuando yo digo esta creencia. Y esta creencia es la raíz del estrés. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Cómo usted me conoce a mí. Cómo yo me conozco. Por mis palabras. Por mis palabras. Por mis gestos en el cuerpo. Por mi forma como hablo. Por mi forma como me expreso. Y aquí, en esta parte afuera de mí, estoy observándome. Estoy observándome. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi atención? Y me observo. Y aplico la técnica. Y me doy cuenta, sin que nadie me diga, cómo son esos movimientos que yo tengo. Ay, este es. Tengo un mosco acá. Este, se me entra un mosco acá. Aquí abro la puerta. Ok. Entonces. Vamos a ir organizando ideas. Por sus frutos los conoceráis. Yo tengo este libro, que fue el primer libro que, que escribí. Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Porque esta creencia, todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Toda la vida, yo la he tenido. Esta es mía. Toda la vuelta que le di, para decirte, esta creencia es mía. ¿Por qué todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta? Porque sí, porque la vida es así. Pero quiero leerte algo muy importante que hay en este, en este, en este libro. Hay algo muy importante y te lo voy a leer. Dame un segundo. Y te voy a leer este libro. Mira, el libro, todo comienza con un pensamiento. Lo que tú piensas, todo lo que tú piensas y crees con el corazón, se materializa. Entonces, todo comienza por el, por lo que tú crees. Es, es lo que tú crees. ¿Cuáles son esas creencias que tú tienes? Entonces, espérate un momentito que por acá voy a encontrar, voy a buscar el, la... Sí, la encuentro. Ya no la encuentro. No, no, no. ¿Qué pasó? Ve, no lo, no lo voy a encontrar. A ver, María. Se me perdió. Ah, aquí está. Entonces, todo comienza, está en la página 22 de este libro. Y todo comienza con el, con lo que tú piensas y cuando tú lo piensas, lo hablas en palabras y cuando tú haces esas palabras, lo conviertes en acciones y cuando lo conviertes en acciones se convierte en hábito y cuando lo conviertes en hábito se convierte en carácter y cuando lo conviertes en carácter pasa a ser un destino. Entonces, si tú crees que con rabia que tienes la vida resuelta, entonces tú estás demostrando que no es verdad, que no es verdad. Y yo tuve que cambiar esa creencia porque a mí me daba rabia con todo el mundo, porque todo el mundo creía que yo tenía la vida resuelta. Entonces, a mí me da rabia y eso te genera rabia y esa es la raíz del estrés. Entonces, ¿cuál es el destino de esta persona que tiene y que cree eso? Es un destino de una mujer amargada, de una mujer con mucha rabia y de una mujer muy resentida. Entonces, ¿cómo cambiar esta creencia tan arraigada? Porque es que cree y la ley de la creencia es la ley de la vida. Escríbame eso, por favor. La ley de la creencia es la ley de la vida. Entonces, vamos a formularnos estas preguntas que hay acá. Entonces, fíjate que Invierta en ti, tú eres el mejor activo. Este libro dice, ¿cuáles son esas creencias? ¿Por qué tú crees que todo el mundo piensa que tienes la vida resuelta? A ver, escríbeme, por favor. Acuérdate que escribir es la mejor conexión que tú tienes con Dios. Ese cuaderno donde tú me estás escribiendo es el cuaderno de comunicación con Dios. Escríbalo ahí. Este cuaderno es el medio de comunicación con Dios. Este cuaderno, este cuaderno es el medio de comunicación con Dios. Listo. Entonces, vamos a formularnos estas preguntas. ¿Cuáles son esas creencias que tienes y qué es lo que tú te estás diciendo? ¿Por qué dices que todo el mundo cree que tengo la vida resuelta? A ver, ¿por qué? Bueno, porque cuando le van a dar a las personas, por ejemplo, le van a regalar algo, dicen, Ah, Marimelda tiene. Ella vive en Estados Unidos. Ella no necesita. Es que usted ya tiene la vida resuelta. Yo sí necesito. Es que su hijo sí tiene la vida resuelta. Yo necesito. Entonces, cuando vayan a repartir estos cuatro colores, como Marimelda tiene la vida resuelta, no le damos a Marimelda. Porque Marimelda, como tiene la vida resuelta, a ella no le toca nada. Entonces, a mí no me dan. Antes me quitan. Y como entonces a mí no me dan y antes me quitan, entonces el que está al lado mío está bregando. Si yo, por ejemplo, tengo todos estos colores, como yo tengo la vida resuelta, tengo todos estos colores, entonces está. El que no se levanta a las cuatro, ah, no. Entonces, espérese que es que le voy a dar una clase bien. Le voy a, ay, Dios mío, gracias a Dios. Ya me la, ya, ya, ya entendí cómo es, por dónde va el asunto. Déjame un segundo que es que estoy aquí comunicándome con Dios. Cuando yo escribo, tengo comunicación con Dios. Aquí es donde hay comunicación con Dios. Porque lo que usted está escribiendo en su cuaderno, usted es la única que tiene control de ese lapicero con el cuaderno. Y es una comunicación interna. Entonces, ay, se me están viniendo un poco de creencias. Ay, es que usted vive en Estados Unidos. Es que usted es educada. Es que usted fue a la universidad y yo no. Es que usted es casada, tiene esposo. Y yo no tengo esposo. Yo soy separada. Y entonces usted tiene hijos y yo no tengo hijos. Y entonces se ponen en un, en una, entonces yo vivo en Estados Unidos. Es que yo tengo no una casa, sino cinco casas. Entonces me ponen las cinco casas acá. Y es que usted no tiene un libro, sino que tiene diez libros. Y es que usted no tiene un carro, sino que tiene tres carros. Y es que usted no tiene, no tiene, no tiene un color, sino que tiene muchos colores. Y además usted trabaja, y usted tiene una escuela, y usted tiene alumnas, y usted tiene gente quien le trabaja, y usted es una bacana de aguadas. Entonces, yo no necesito nada, porque yo tengo la vida resuelta. Es una creencia, ¿sí? Y esta creencia me da rabia, porque cualquier persona que llega a mi lado, quiere que yo le dé un poquito de lo que yo tengo en la mano. Y entonces, si yo sigo con esta creencia, me vuelvo una persona egoísta. Esta creencia te hace ser una persona egoísta. Pilas con eso, escríbame eso. Si usted piensa esto, usted es una persona egoísta. Porque es que usted cree que todo el mundo, y le da una rabia con todo el mundo, y te ofusca todo el mundo. Es que estos creen que yo soy rica. Es que estos creen que yo cago plata. Ah, esa es otra. Que soy rica. Que cago plata. Que vuelve y juega. Que yo no necesito. Y entonces, me rodeo cuál es la energía, y cuál es... Hay una cosa que es muy importante. Hay una energía. Energía emocional. Rabia. Hay una energía como... Eh, pero es que estos creen, pues, que yo tengo plata. Ok, que yo cago plata. O sea, estos creen, pues, que... Eh, como que aquí no. Entonces, me da estrés. Vamos a poner energía de estrés. ¿Qué más da esta energía? A ver, yo necesito que tú me escribas, y que hagas este ejercicio, para que identifiques cuál es la raíz del problema. Nosotros tenemos que identificar de dónde viene el estrés. Usted a veces cree que está estresada, pero el estrés no es el trabajo normal, la vida rutinaria. Eso no da estrés, porque la vida es así. Lo que te da estrés es la creencia, ese pensamiento que tú crees con el corazón. Entonces, materializas estrés, materializas rabia. Fíjate la actitud. Eh, pero es que como creen que yo... Mucha gente en el barrio tuyo creen que vos sos la que mejor viste. Ay, es que ella es la que mejor viste. Ay, es que a ella es la que más le da. Ay, es que como usted tiene esposo y yo no. Ay, es que como... Abusan de su nobleza y cuando necesito no es tan para ti. Esa me gusta. Gracias, mi muñeca linda, por escribirme esa creencia. Thank you. Sí, total. Abusan... Abusan de tu nobleza y cuando necesitas, no es tan para ti. Perfecto. Vamos a hacer este ejercicio. Fíjense, porque yo lo vivo. O sea, yo estoy viviendo esta creencia. Ay, es que... Todo el mundo. Y ahí vienen. Y entonces usted se siente como que todo el mundo son pirañas. De esos vampiros que vienen a chuparle la sangre. ¿Ustedes han sentido eso? Yo toda la vida lo he sentido. Vampiros. Que me vienen a chupar la sangre. Me roban la energía. Este es un destino. Este destino de quién es? De una mujer egoísta. Egoísta. Y se convierte en una mujer mala. En una malvada bruja. Que vive en los Estados Unidos. Y se cree mucho. Y a todo el mundo que la rodea le da rabia. Y la odia. No, Maribel. En serio. Una creencia de estas te genera ese destino. Sí, mi amor. Te genera ese destino. Te genera ese destino. Sí, como vampiros. Te genera ese destino. Oh, my God. Qué tan delicado. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir haciéndolo la pregunta. Y qué piensas acerca de estos, de estos sentimientos. O sea, te pregunto. A ti, mujer. A ti te gustaría seguir sintiendo esa rabia. Seguir sintiendo que hay puros vampiros a tu lado. Seguir sintiendo que todo el mundo abusa de ti. Seguir sintiendo que nadie te quiere. Y que todo el mundo quiere. Chuparle la sangre. Y comérsela. Entonces, ¿sabes qué pasa con esa mujer? Se va perdiendo. Y se va opacando. Y mira como el cuerpo se va arrugando. Y tú ya no quieres salir. Porque los vampiros. Esto es muy importante lo que te voy a decir. Como te da miedo, tú mejor te escondes. Y cada día te vuelves más apacharrada, más apacharrada. Y a lo último, resultas acostada en la cama. Y no te das cuenta. Y a lo último, es verdad, te roban la energía. Y a lo último, prefieres mejor tener esta posición. De acostarte y hasta tenés frío. Y te va dando una cosa y un desaliento que no eres capaz de levantar. Y te lleva a la depresión. Y te lleva al suicidio. No quieres salir afuera. ¿Sabes por qué no quieres salir afuera? Porque aparecen los vampiros y te comen. Y prefieres guardarte. Y prefieres esconderte y quedarte ahí. Y decir, no, hay vampiros y me comen. No, yo no puedo. Ay, no. Muchachas, hay que hacer una melodrama. Esto es una obra de teatro. La vida es una obra de teatro. Y yo toda la vida he tenido... Ay, es que todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Porque yo vivo en Estados Unidos. Sí tengo de todo. Sí tengo de todo. Gracias a Dios. Soy una mujer feliz, bendecida y agradecida. Sí tengo de todo. Sí lo tengo. Sí, gracias. Yo no tengo la culpa. Pero ya lo voy a decir. Espéreme ahí. Lo importante hasta este momento es darme cuenta del destino. Dijimos, tus pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en carácter. Y el carácter se convierte en destino. Escríbame esas seis cosas, por favor. Viviana y Valeria y tu mujer que estás ahí. Vamos otra vez. Voy a volverlo a decir. Está linda. Hermosa, mi bruja linda. Yo también soy otra bruja malvada. No te preocupes que aquí entre brujas malvadas nos vamos a conocer. Y la bruja malvada tiene un trabajo. Es muy lindo el trabajo de la bruja malvada. La bruja que se convirtió en princesa. Espérate en reina. Espérate que vamos en la mitad. A ver. Vamos a... Vuelvame. Eso está en este libro, muchachas. En esta saga de estos libros que se llama Invierte en Ti. Tú eres el mejor activo. Todo eso... Todo empieza por el pensamiento. Todo se convierte en... Oh, my God. Pensamiento. A ver. Todo empieza por el pensamiento. Luego lo pones en sentimiento. Luego lo pones en hábitos. Luego lo pones en acciones. Y luego obtienes unos resultados. Que es el libro número cinco. Y es un tomo de una... De un sistema de pensamiento. ¿Ok? Listo. Este es mi trabajo. Ya. Entonces... Ya empezamos a trabajar y en hacernos las preguntas. Ya hicimos la primera pregunta. ¿Cuáles son esas creencias sobre el problema que tienes en este momento? ¿Qué piensas acerca de esto? Ya dijimos... Ay, no. Sí, ya. Uy, no. Yo no quiero ser bruja malvada. Mi destino. No, no. Quiero ser una mujer achacada. Y gas. No, no. Esa mujer no la quiero. Ok. ¿Qué sentimiento se tiene con esto en este momento? Bueno, el sentimiento es que la verdad no quiero seguir así. La verdad. Para ser y honesta. No quiero seguir así. Perfecto, Valeria. Gracias, mi muñeca linda. Ok. Vamos a dictar despacio. Los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en sentimientos. Los sentimientos se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Y los hábitos se convierten en carácter. Y el carácter se convierte en destino. Me dices, Valeria, si ya lo escribiste. Yo te espero. Yo no tengo afán. Porque es muy importante que tú lo tengas de esa manera claro. Y estás escribiendo. Y acuérdate que este cuaderno es el medio de comunicación con Dios. Dios habla a través de mí, a través de ti, en lo que tú escribes. Y todo, no hay nada oculto sobre la tierra. Y todo será puesto a la luz. Y cuando tú pones a la luz, conocerás la verdad y os hará libres. Entonces, Viviana, al escribir todas estas creencias, al hacerse todo esto, todo lo que es oculto será revelado. Hoy hay revelaciones en tu cuaderno. Hoy Dios está hablando a través de ti, de esa comunicación que tienes tú con tu cuaderno. Y entonces, eso que está oculto sale a la luz. Y cuando tú conoces tu verdad, entonces todo te será revelado y tú serás libre. Esa es la explicación de conocerás la verdad y os harás libre. Bueno, listo. Yo sé que a veces son muchas, porque es que yo tengo mucha información en mi cabeza. Me ayudo con los libros, pero también me dictan. ¿Y quién le dicta? Dios que está con nosotras, que nos dicta. Es como si nos estuvieran dictando qué hay que hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a leer lo que Valeria escribe, porque a mí me encanta. Valeria, yo te amo. Valeria es una niña tan hermosa. Dios te bendiga y te bendiga y te dé muchas bendiciones. Y derramos sobre ti muchas bendiciones, porque eres una mujer muy inteligente. Y vas a ver que vas a triunfar. Mira Valeria lo que escribió. Los pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en sentimientos, los sentimientos se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos, los hábitos se convierten en carácter y el carácter se convierte en destino. Entonces, yo acabé de escribir un destino de bruja malvada. Acabé de escribir un destino de rabia. Acabé de escribir un destino de estrés. Acabé de escribir un destino de, pues, puta, es que todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta. Y a... Bruja malvada. Y entonces, después, como todos son unos vampiros que me quieren comer, entonces yo prefiero esconderme, porque los vampiros no salen a la luz del sol. Entonces yo mejor me quedo acostada y de ahí viene la depresión tuya. ¿En serio, Marimelda? Claro. Claro. Entonces prefieres acostarte, quedarte acostada en la cama y no sales a la luz del sol. ¿Por qué? Porque es una energía miedosa. Yo la conozco. Yo sé de qué le estoy hablando. Esto no me lo mandaron a decir a mí. Yo ya vivía en el infierno. Y yo sé que es estar en el perfecto infierno. No querer sacar los talentos a la luz del sol, porque el otro quiere chuparme la sangre. Dios mío, ilumíname para que yo sepa manejar esta energía de vampiros que existe. Pero yo sí voy a salir a la luz del sol. Yo sí voy a salir a la luz del sol. Yo sí voy a salir. Yo sí me voy a enfrentar a este mundo de tinieblas. Y yo sí quiero salir de estas tinieblas, porque allá donde yo estoy, todo el mundo me quiere comer y me quiero salir de ahí. Pero es a nivel emocional, a nivel vibracional. Energía, vibración. Y la voy a hacer el otro proceso de transformación. Viviana, necesito que me digas para pasar al proceso de transformación. Tienes todo escrito. Tienes revelaciones. Te cayó el 20. Y si te cayó el 20, por favor, me escribes. Me cayó el 20. Tuve revelaciones. Por favor, me pueden escribir. Viviana, te espero a que me escribas, porque yo sé que estás escribiendo. Pero vamos a poner aquí un hashtag que diga revelaciones. Esta es la hora de las revelaciones de tu vida. Porque tú tuviste la voluntad de escribir. Mira, tú no sabes la cantidad de revelaciones que acabé de tener en este momento. Ya tengo revelaciones. Ya hay revelaciones. Ya sé cuál es el destino del que voy a tener. Si sigo pensando así, voy a tener un destino de bruja malvada. Y esta bruja, con tantos poderes que tiene, prefiere acostarse y no entregarle nada a nadie. Y me quedo con todos mis colores. ¿Qué es esto? Este es el destino que usted quiere, Maribel. No, yo no quiero ese destino para mí. Pero tengo que tomar una decisión. Y este es el momento en que usted me va a tomar una decisión. Quiero trascender. Sí, señora. Quiero trascender. Y usted me hace el favor. Y vamos a cambiar esto. ¿Quiere cambiar? Escríbame. Sí, quiero cambiar. Sí, quiero. Sí, lo quiero. Yo sí quiero. Entonces, vamos a hacerlo. Yo soy una actriz de la telenovela. Yo soy una actriz. Bueno, entonces necesito el sí. Quiero trascender. Perfecto. Gracias, Viviana. Perfecto. Sí me cayó el 20. Tuve revelaciones. Este hashtag de revelaciones, por favor, en mi equipo de trabajo me lo pueden poner en hashtag. Que esto es, a las 11.11 se abren las puertas del cielo para ti y tenemos revelaciones. ¿Ok? No la tenemos que creer. Acuérdese. La ley de la ley de la creencia es la ley de la vida. Otra vez. Escríbame eso, por favor. Vuelvalo. Yo necesito, Emelina, que esté escrito ahí. La ley de la creencia es la ley de la vida. Esto nos lo están dictando. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer la transformación. Vamos a tomar agua. Agua. Necesito tomar agua. Salud. Salud. Vamos a aplicar la técnica del agua. Tomamos agua. Si pueden tomarse, cada que vayan a estar en la clase, por favor, me traen una jarra de agua y la agua. Listo. Vamos a cambiar esto. Vamos a transformar. ¿Cuál es la mejor herramienta para transformar el agua y la respiración? Después yo les voy a hacer todo un taller de respiración y después les voy a hacer todo un taller del agua, pero ahora solamente les voy a decir, tomen agua y vamos a manejar la técnica 7, 7, 7. Contamos hasta 7 para inhalar, sostenemos con 7 y exhalamos con 7. Vamos a hacerlo todas a la vez. Cuando dos personas o más se juntan, ahí estaré yo. Ese es otro, otro, algo para que lo tengas. Listo. Vamos a respirar juntas. Yo sé que no estamos juntas, pero vamos a hacerlo virtual. Listo. Bueno. Por favor. Por favor ponen los pies en el suelo. No, no se queden con los pies aquí encaramados así. No hagan esto, por favor. Necesito que los pies lo pongan acá, en el piso, si están sentadas y si no paradas. Pero yo no me puedo parar porque la cámara la tengo acá. Pies en el cielo. Pies en el piso. Tocando tierra. Eso, así. Listo. Ok. Y lo hacemos 3 veces. Pies en el piso. ok perfecto y se arreglan el pelo muchachas se arreglan el pelo porque es que uno se vuelve una bruja malvada entonces la bruja estaba así pero ya la vamos a peinar textual, textual listo cuando hagan la respiración también les sugiero si pueden en lugar de contar siete rezan un Padre Nuestro pero bueno cada uno va haciendo lo que les sea más fácil listo no sé a ver cómo te sientes Viviana cómo te sientes Emelina cómo te sientes Valeria y cómo te sientes tu mujer que estás viendo este este taller después de que quedó grabado acabaste de elevar tu vibración el agua y la respiración elevan la vibración electromagnética alzan el vuelo llegan a las áreas donde está Dios la respiración es la mejor conexión con Dios la respiración sostenerla es entrar al reino de los cielos escríbame eso por favor es muy importante la respiración es entrar al reino de los cielos cuando tú inhalas oxigenas tus neuronas entras al reino de los cielos y cuando exhalas es el soplo de vida del Espíritu Santo de Dios y yo no sabía y no entendía eso pero lo estoy entendiendo la respiración es entrar al reino de los cielos gracias 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 por escribir eso Viviana es lo más hermoso que yo pude entender y si supieras que cuando vas a tener un bebé te dicen respire 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 puje puje das vida cuando tienes rabia que te dicen respire respire cuando cuando estás en un problema que te dicen respire respire entre el reino de Dios entre el reino de Dios por medio de la respiración entras al reino de Dios y aquí esto es otra clase acá me fui para otro lado listo ahora sostener la respiración es entrar al reino de Dios exhalar es el soplo del Espíritu Santo soplo soplo el Espíritu Santo quiere decir que hay vida ese es el significado de esta historia entonces en este preciso momento acabamos de hacer una transformación de una energía vibracional pasamos de la energía de bruja malvada cambio mi creencia de todo el mundo cree que yo tengo la vida resuelta por poner yo soy aquí y ahora un canal de Dios para traer abundancia 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 a la tierra yo soy un canal de Dios para traer abundancia en la tierra pero lo tengo que creer lo creo y lo creo y lo creo y lo creo cuando yo cambié esa ay que maravilla Dios mío porque es que yo soy un canal yo soy un canal de Dios en esta tierra y yo traigo abundancia en la tierra yo la traigo y usted lo tiene que creer y entonces me da escalofrío no sé si sentiste escalofrío Viviana yo no sé si sentiste escalofrío Emelina yo no sé si sentiste escalofrío Valeria pero tú eres un canal de Dios para traer abundancia en esta tierra y por eso es que tengo tantas cosas por eso es que tengo todo por eso es que tengo todo por eso por eso porque Dios me lo entregó pero si yo no sé manejar esa energía yo soy aquí y ahora un canal de Dios para tener abundancia en esta tierra y lo creo y lo creo pero Dios mío gracias por dejarme entender esto yo no lo entendía esa es otra energía de bruja no quiero entonces fíjate que hasta nivel corporal cambia la energía entonces sabes que yo si quiero salir a la luz yo si quiero salir a la luz y yo todos los días voy a estar aquí con ustedes a las 11 11 porque yo si quiero traer luz a este mundo si quiero si quiero si lo deseo porque yo si quiero la luz en mi vida porque yo si quiero ser ejemplo y ser un testimonio de que Dios existe y que la luz existe y que yo puedo y que si todos estos lapiceros ¿sabe qué? son suyos mi amor son suyos porque en el reino de los cielos hay tanta abundancia que hay para todos en el reino de los cielos hay tanta abundancia que hay para todos que sobra 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 que a veces uno no puede ni siquiera recoger los frutos porque se pudren pero para eso están las aves para que se coman los que quedaron en el suelo para que los animales puedan alimentarse porque nosotros no nos podemos comer todos los frutos porque es que es tan abundante que hay que dar dar y dar y dar y uno dice Dios mío pero que es esta fuente de abundancia Dios ¿cómo me abundas? Dios ¿cómo me abundas? y entonces dejé de ser bruja y me pasé para el lado del agradecimiento quiero ser un ejemplo un testimonio ahí en ese pueblo ahí donde usted está Emelina ¿dónde estás? ¿en Perú? en Argentina ¿en dónde estás? escríbeme tu país porque no podemos seguir creyendo que porque estamos en Estados Unidos tenemos abundancia no yo ya estoy en Estados Unidos y desde Estados Unidos les digo si sigo con esta creencia de bruja malvada me entierra la depresión o me suicido la depresión la depresión da tendencia al suicido o al alcoholismo o a las drogas pilas pilas con esto tú tienes que ser esa fuente de vida tú eres esa fuente de vida yo soy fuente de vida escríbame eso por favor que es que son muchas cosas que yo tengo que creerlas con el corazón yo soy fuente de vida yo soy fuente de luz yo soy fuente de abundancia y yo me siento no sé Vivi necesito que hagas este ejercicio cierra tus ojos por favor Viviana y Emelina y y todas las mujeres que están aquí Valeria no sé quiénes más están cierren sus ojos imagínense una luz aquí pero así es inmensa esa luz yo la estoy viendo una una luz que que te te ciega digámoslo así es una luz grandísima y y se abre como una copa es como wow es un mundo es un color amarillo un color oro es color oro lo están viendo eso se llama la ley de Dios el reino de los cielos está inundado inundado wow es impresionante pero solamente entra por a través de ti entonces yo abro ese 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 mundo yo soy fuente de vida yo abro esa fuente la abro porque mi cuerpo es sagrado para que a la tierra llegue la abundancia y entonces yo estoy al servicio de Dios en esta tierra ese es mi trabajo servirle a Dios y ese es su propósito y ese es mi propósito y entonces vamos a salir a la luz donde los vampiros mi amor vampiros no hay aquí en donde yo estoy no hay vampiros no hay es que ellos no salen con la luz del sol los vampiros salen en las tinieblas de bajo abajo allá que miedo yo no me quiero ir para allá Viviana venga para acá me dio esta risa Viviana Viviana venga para acá no se vaya para allá para esa oscuridad que allá hay vampiros y se la come salga venga para acá panca que hay luz mi amor venga que en la luz no hay vampiros mi amor en la luz no hay vampiros en la luz no hay vampiros ay que risa Viviana nos gozamos parejos si o no me encanta me encanta Viviana como gozamos con y gozamos con 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 quien está gozando aquí a ver vamos a ver risas risas alegría entusiasmo para afuera para afuera vamos bueno muchachas estoy muy emocionada estoy muy contenta logré logré subir mi energía me gustaría que se fijaran yo me estoy observando estoy aplicando la técnica I A O intención atención observación y me estoy dando cuenta como mi energía cambió pecho afuera hombros atrás cara arriba mirando hacia el sol mirando hacia la luz mirando hacia adelante con fuerza con ganas con energía y pa'lante es pa'lante mi amor porque pa' atrás ni pa' me estoy dando y usted no se me va a devolver a esas tinieblas ni se le ocurra ni se le ocurra y es un mandato divino de Dios porque tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre Voy por usted Bueno mi amor Listo Emelina Yo tampoco me quiero ir a lo oscuro Ay que hermosura, gracias Listo, bueno mi amor, chao Las quiero mucho, de verdad que las amo Yo las amo, chao Hoy se nos fue más largo este taller Pero estuvo muy revelador para mí también Bueno, mañana nos vemos con la ayuda de Dios Chao